Mediante un comunicado a la opinión pública, las autodefensas gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo, desmienten el rumor de un supuesto paro armado y anuncian la finalización del llamado Plan Pistola contra la Fuerza Pública. A continuación, el comunicado que envía el Grupo Armado Clan del Golfo. El Estado Mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia comunica a la opinión pública nacional e internacional. Primero, el presidente Duque y su ministro de Defensa andan pregonando que la organización que dirigimos ha decretado un paro armado en nuestras áreas de influencia, como tantas cosas de este gobierno mentiroso y cínico, eso es completamente falso. Segundo, de esta manera se continúan las políticas nefastas en contra de la población más vulnerable en la más clara demostración de territorio de Estado. Tercero, han de estar muy desesperados Duque y sus funcionarios ante la falta de resultados en materia de seguridad para darles credibilidad a estos rumores sin fundamento. Cuarto, lo que sí hemos estado adelantando son unas acciones militares en contra de las fuerzas de seguridad del gobierno en protesta contra los abusos que se vienen cometiendo contra nuestras comunidades, nuestras familias y nuestros combatientes. Estos abusos implican operaciones aéreas en gran escala, detención arbitrarias, golpizas, hasta llegar al extremo de las ejecuciones, extrajudiciales y falsos positivos, como en Apartado y Zampuez, asesinatos que no están siendo investigados debidamente. Quinto, como muestra de buena voluntad, hemos dado orden a nuestras tropas y grupos especiales para detener cualquier operación militar ofensiva en contra de las fuerzas de seguridad del gobierno. Sexto, seguiremos a la expectativa de cómo evolucionen los acontecimientos en el país, tratando siempre de llevar seguridad y mejora en las condiciones de vida de nuestras comunidades. Dado en las montañas de Colombia a los cuatro días del mes de agosto de 2022, Estado Mayor Autodefensas Gaitanistas de Colombia.